¡Hola Scrafters! Bienvenidos a ScrapCrafty. En este tutorial quiero enseñarles cómo hacer estos organizadores para escritorio con material reciclado. Solo necesitaremos de los siguientes materiales. Pistola de calor, regla, lápiz, un palito de madera, 6 cuadrados de cartón de 6.5 x 6.5 y 12 de 2 x 7 centímetros. También palitos de paleta, elementos para decorar y cúter. Lo que haré es ir formando los palitos de paleta de la siguiente manera. Arriba colocaré un palito para saber cuántos más faltan. Cuando quede todo lleno lo que haré es ir pegando los palitos laterales. Por lo que colocaré pegamento o silicón en la parte lateral del palito y lo uniré con lo siguiente. Y este paso lo haré con todos hasta que termine. Cuando esté ya la base colocaremos un palito tras otro e intercalado como se muestra en la imagen. Cuando tengamos la altura deseada continuaremos con las cajitas de cartón y lo uniremos de la siguiente manera. Colocaré pegamento en los laterales y después colocaré el rectángulo más pequeño. Las cajitas pueden ser 3 o 4 o las que ustedes quieran. En este caso yo solamente armaré 3 cajitas. Recorté un palito de madera de 24 centímetros pero esto depende de qué tan alto también quieran ustedes la cajita. Y para perforar cada una de ellas únicamente se debe de colocar el palito en el centro e ir perforando con él el cartón. Y después juntaré las cajitas que faltan. Coloco el palito con las cajitas dentro del organizador para ver hasta qué altura colocaré cada cajita. Y lo último que queda hacer es decorarlo. También les recomiendo que decoren la parte finita de la cajita. Y este será nuestro resultado. Pueden dejar el organizador solo con los palitos o también con cajitas. Como ustedes deseen. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.